Bien, ya he limpiado el aerógrafo, ahora vamos con el verde. Otra vez, pero esta vez solo con el verde imprimación del color Olive Drap que solía utilizar la USAF y el USARMY en aquella época. Como en la parte inferior, empezaremos dándole a los paneles grandes pasadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como os digo, siempre insistiendo en la parte central, antes que en los laterales. Gracias por ver el video. Aquí tenéis ahora el otro lateral. ¡Suscríbete! 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 pintado lo que es el avión básicamente ahora ya lo que nos falta es empezar a dar pequeños toques de color en algún panel localizados para quitar un poco la monotonía del fuselaje y que parezca que el avión está más vivo voy a limpiar el aerógrafo y después seguimos hasta luego